Hola, bienvenidos a todos. Vamos a tejer esta hermosa diadema, vincha o turbante en dos colores, a dos agujas. Voy a tejer en rojo y blanco, inspirada en los colores de la bandera de mi país, Perú. Ustedes pueden utilizar los colores de su preferencia. Sí, ya que estamos en mes patrio, mes de julio, se celebra la independencia del Perú. Miren, aquí en el medio lleva punto trenza y en ambos extremos punto Santa Clara. Es muy fácil de tejer, espero que el contenido sea de su agrado. Materiales que vamos a utilizar son lana dos colores, colores de su preferencia. Lana gruesa para las agujas del número 5. Yo voy a utilizar rojo y blanco, cinta métrica, un broche, una aguja para coser, marcador, una agujita para separar los puntos y palitos rectas o circulares del número 4.5. Y una tijera y muchas ganas de aprender a tejer y mucha paciencia. Ya, manos a tejer. Vamos a empezar a tejer. Necesitamos tener dos ovillos de lana roja y uno de blanco. Yo voy a tejer rojo y blanco, dos colores. Ustedes pueden utilizar un solo color o hasta tres colores. Voy a tejer rojo y blanco, inspirado en la bandera de mi país, Perú. Rojo y blanco. Ya que estamos en fiestas patrias, este mes de julio se celebra la independencia del Perú. Entonces vamos a tejer. Vamos a utilizar palitos rectas o circulares del número 4.5. Y vamos a empezar primero con el color rojo. Vamos a montar seis puntos. Ahí van dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí está. Dejamos allí. Y vamos a montar en el medio, va a ir color blanco. Aquí voy a montar catorce puntos. Ya, vamos a hacer punto trenza. Entonces son tres grupos de cuatro. Cuatro por tres, doce y más dos puntos. Uno en cada lado para cambiar los colores. Necesitamos tener catorce puntos con el color blanco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Está de más. Catorce puntos. Tengo aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dejamos ahí y otra vez con el color rojo. Vamos a montar seis puntos. Tenemos seis, seis y catorce puntos. Vamos a tejer la primera vuelta. Esto va a ser mi lado revés. Vamos a tejer. Este primer punto voy a tejer solo en esta vuelta. Vamos a tejer punto Santa Clara. Mira, así, todos los seis puntos. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Y este punto vamos a tejer al revés. ¿Ya? Ahora, esta lana roja se va hacia aquí, hacia el lado izquierdo. Mira. Y levanto la lana blanca. Aquí está. Y tejo los catorce puntos por el lado revés. Esto va a ser mi lado revés. ¿Ya? 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 Jalamos el color rojo. Catorce. Aquí están los seis puntos. La lana blanca se viene al lado izquierdo. Y levanto la lana roja. Y este punto siempre vamos a tejer. Si estamos por el lado revés, al revés. Por el derecho, al derecho. Aquí está. Entonces, el resto de los puntos voy a tejer al derecho. ¿Ya? Vamos con la segunda vuelta por el lado derecho. Este punto. Mire. Este primer punto está al revés. ¿Ven? Entonces, pasamos el hilo hacia atrás. Y pasamos así. Sin tejer. Y los... El resto de los puntos al derecho. Y este punto normal. Porque es este punto al derecho. ¿Ya? Ahora, por el lado revés está el hilo. El hilo blanco está aquí. El lado izquierdo jalamos y levantamos el color blanco. Y tejemos los 14 puntos al derecho. Y tejemos los 14 puntos al derecho. El color rojo. Este primer punto. Este primer punto voy a tejer al derecho. Y estos puntos, los 5 puntos igual al derecho. Y... Hasta el último punto. Ahí está. Vamos con la tercera vuelta. igual pasamos la lana hacia el lado izquierdo así y sacamos el primer punto vamos a tejer los 5 puntos 3 4 5 y este último punto al revés aquí estamos por el lado revés entonces la la el lado izquierdo y levantamos la lana blanca y tejemos los 14 puntos al revés cambiamos de color el color blanco hacia el lado izquierdo y tejemos el primer punto al revés y el resto de los puntos al derecho vamos a empezar la vuelta 4 por el lado derecho y vamos a tejer el primer punto pasamos sin tejer igual vamos a tejer al derecho y el último punto al derecho y otra vez cambiamos de color esto se va al lado izquierdo y levanta y te dejo el primer punto al derecho vamos a hacer la primera trenza cada cuatro vueltas vamos a hacer entonces por el lado derecho sacamos los cuatro puntos 2 3 4 dejamos en espera y vamos a tejer cuatro puntos 1 2 3 4 puntos vamos a regresar los 4 puntos a la aguja izquierda y tejemos los cuatro puntos al derecho y luego vamos a tejer los cinco puntos al derecho y luego vamos a tejer los cinco puntos al derecho te dejo el primer punto del cabeza y te dejo el primer punto de borde ahí está y el resto de los puntos igual derecho y así vamos ahora sí vamos a contar desde aquí Y vuelta 1, para hacer 4 vueltas la trenza. Estamos por el lado revés, tejemos los 5 puntos y el último punto al revés. Cambiamos de color, color blanco, tejemos todos los puntos al revés. Otra vez cambiamos de color, aquí está el color rojo, tejemos, jalamos la lana blanca y el resto de los puntos al derecho. Así, de esta manera. Vamos con la segunda vuelta. Igual, vamos a tejer los puntos al derecho. Este último punto normal al derecho. Y vamos a cambiar de color. Cogemos el blanco, siempre cruzando aquí. Si se olvidan de cruzar, les va a salir hueco. Ahí está. Amigas, si desean, pueden marcar aquí, donde hemos hecho la trenza. Estamos en la segunda vuelta ya. Ahí está. Cada 4 vueltas vamos a hacer la trenza. Cambiamos de color. Vamos a empezar la vuelta 3 por el lado revés. Pasamos, pasamos sin tejer, los 4 puntos al derecho y el último punto al revés. Cogemos la lana blanca, nos toca tejer y tejemos los 14 puntos al revés. Cambiamos de color. Primer punto al revés y el resto de los puntos al derecho. Vuelta 4. Cambiamos de color. Vamos a hacer la trenza de este lado, los 8 puntos de este lado. Vamos a tejer 4 puntos, este es punto de borde, 1, 2, 3 y 4. Ahí están los 4 puntos. Ahora vamos a, por atrás vamos a sacar los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Dejamos en espera y vamos a tejer los 4 puntos al derecho. Listo, este es punto de borde. Vamos a devolver los 4 puntos a la aguja izquierda. Tejemos al derecho. Listo, y el último punto. Cambiamos de color. Aquí está el rojo. Jalamos bien el blanco. Y al derecho los puntos. Listo. Miren el cambio de color. Queda así. Igual de este lado. Y así vamos a tejer la primera vuelta otra vez. Cada 4 vueltas vamos a hacer la trenza. Y así vamos a tejer la primera vuelta otra vez. Cambiamos de color. Todos los puntos al revés. Esta es la primera vuelta. Marcamos aquí. Y así vamos a tejer la primera vuelta. Vamos a tejer 2 vueltas más. Nos vemos en la vuelta 4 para hacer la trenza de la primera trenza. De este lado vamos a hacer aquí. Ya voy a tejer 2 vueltas. Ya tejí, miren, 1, 2, 3. Esta es la vuelta 4. Nos toca hacer trenza. Y así vamos a tejer la primera vuelta. Cambiamos de color. Y este punto de borde. Ahora nos toca hacer. Ahora nos toca hacer la trenza de la primera. Miren, esto de aquí. Vamos a coger 4 puntos. 2, 3 y 4. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4. Vamos a devolver. Vamos a tejer los 5 puntos. 4 puntos de la trenza y 1 punto de borde. Ahora cambiamos de color y vamos a tejer por el lado derecho. 5 puntos igual al lado derecho. Así está quedando. Así queda la trenza. Voy a tejer 3 vueltas. Voy a tejer 3 vueltas. Nos vemos en la vuelta 4 para enseñarles a tejer, a hacer la trenza de este lado. Bueno, hermosas, ya tejí 3 vueltas. Miren, 1, 2, 1, 2, 3. Esta es la vuelta 4. Vamos a cambiar de color. Vamos a tejer el primer punto de borde y 4 puntos. 2, 3 y 4. Nos toca la trenza de este lado, de la segunda trenza. Entonces, por atrás vamos a coger 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Vamos a regresar los 4 puntos a la aguja izquierda. Y vamos a tejer al derecho. Y el último punto de borde. Cambiamos de color. Levantamos la lana blanca, miren, perdón, la lana roja. Y tejemos al derecho y todos los puntos al derecho. Así, 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 amigas, vamos a avanzar. Voy a avanzar y luego les muestro, ¿sí? Cada 4 vueltas van a hacer la trenza. Después de tejer 3 vueltas, en la vuelta 4, les va a tocar hacer la trenza de este lado. Los 8 puntos. Después serán de este lado los 8 puntos. Así. Ok, amigas, miren, ya avancé. He tejido aproximadamente 155 hileras o vueltas. Vamos a medir el largo total. Mide 47 centímetros. ¿Sí? Vamos a doblar así y vamos a medir también. Ahí está, 24 centímetros. ¿Sí? En total serían 20... A ver, a ver... Es 23 y media. ¿Sí? En total serían 47 centímetros. Bien, ahora vamos a rematar los puntos. Vamos a rematar todos los puntos al derecho. El primer punto vamos a pasar sin tejer. El segundo punto vamos a tejer al derecho. Y pasamos este punto que no hemos tejido encima del punto. Siguiente punto. Siguiente punto. Encima del punto. De esta manera. Ahora, vamos a cruzar el hilo rojo a este lado y el hilo blanco. Levantamos y tejemos el primer punto y este punto encima. Otra vez tejemos al derecho y pasamos. Así hasta llegar hasta aquí he terminado con el hilo blanco, con la lana blanca. Ahora levantamos con el color rojo, tejemos el primer punto al derecho y pasamos. De esta manera. Y los 6 puntos vamos a rematar al derecho. Tejemos el primer punto, el punto anterior pasamos encima del punto. Y así. Ahí está. Ahora, vamos a dejar un poco de lana para coser. Vamos a coser rojo con rojo, blanco con blanco y rojo con rojo. Por eso hay que dejar lana roja. Son 6 puntos, nada más. Igual, del blanco. Aquí ya tengo cortado. Y así de rojo, igual manera. Ya. Vamos a cortar y vamos a coser por el lado derecho. Y aguja. Aquí vamos a pasar. Vamos a doblar. Así. Derecho por el lado derecho, ya. Ahora rojo con rojo. Aquí está el punto de inicio. 1, 2, 3, 4. Debe haber 6 puntos aquí. 1, 2, 3, 4. Y 5 y 6. Aquí está. Pasamos aquí. Solo vamos a coger esta parte. Una sola hebra. Mira. Esto nada más. De afuera hacia adentro. Así. Y pasamos a este lado. Aquí está el primer, el segundo punto. Y jalamos. Este hilo después vamos a asegurar. Otra vez nos vamos al otro lado. Cogemos una hebra. Acá hay dos hebras. Esta hebrita. Y venimos a este lado. Y pasamos. Otra vez. Este lado. Y pasamos. Ahí está. Esto vamos a esconderlo. Ya. Vamos a pasar hacia adentro. Pasamos por los puntos. Ahí está. Ahí vamos a. Ahora con lana blanca. Vamos a pasar por aquí. La primera hebra. Y vamos a coger ambos. Ya. Aquí está el rojo. Aquí está el nudito. Y cogemos ese. Ahí está. Así hasta terminar hasta aquí. Y luego cambiamos por otro color. Por el color rojo. Ya terminé de coser con el hilo blanco. Ahora vamos a coser con la lana roja. Vamos a pasar aquí por el primer punto. Aquí vamos a coger una hebra. Aquí está el nudo. Y nos vamos a este nudito. Y pasamos. Ahí está. Ahí está. Y hemos terminado. Aquí está el punto. Vamos a pasar hacia adentro. Y vamos a asegurar. Ahí está. Voy a asegurar todas las lanas sobrantes. Ya les muestro cómo va a quedar. Bueno, así queda. Ya cosimos. Y hemos escondido las lanas sobrantes. Queda así muy bonito. Ahora vamos a tejer esta tirita. Es opcional. Para poner así, miren. Para usar así. Vamos a empezar con 8 puntos. Aquí está. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volteamos y vamos a tejer puntos Santa Clara. Todos los puntos. Al derecho. Así, ida y vuelta. Vamos a tejer punto Santa Clara. El primer punto pasamos sin tejer. Y, ida y vuelta. Miren, ya avancé. Y mide 16 centímetros. Ya cosí el broche. Ahora, si no tienen broche, pueden coser botón o una perlita. Ya, este es opcional. Ahora, vamos a poner. Aquí está la costura donde hemos cosido. Ahí vamos a poner. Ahí está. Ahí, miren. Si no desean usar con esta tirita, pueden sacar. Y queda muy bonito también sin esta tira. Miren, queda muy hermoso. Miren, qué bello. Si les gustó el video, amigas, no se olviden de darle like, de comentar, de compartir el video, de suscribirse a este canal. No hay mi tejedora. Y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. 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 Adiós.